La definición fue como hacía mucho tiempo no se daba, ¿no? Vamos a ir cancha a cancha, minuto a minuto, sale Boca, sale Racing, sale Independiente, sale River. Se saludan los técnicos. Y prepárense para ver un final que fue terrible. Chance de Boca. Primero, eh, Boca se ha consagrado campeón, responde Independiente, que dice, ojo que yo vengo a ganar acá. Vengo a amargar a Boca, que la pasó mal en buena parte del partido, aunque juega como juega Boca. Esta era de Romero. En el primer tiempo de River Racing no pasaba casi nada. Y de repente, penal para Independiente. Un toquecito de Advíncula y Leandro Fernández que marcaba el 1 a 0. A esa hora había desempate. Porque Boca perdía y Racing empataba 0 a 0 con River. En un primer tiempo el de Racing-River, que fue definitivamente malo. Pero inmediatamente después lo empata Boca. Gran centro del Romero, peina Paul Fernández. Y casi de inmediato, Boca igualaba las acciones. Estaban 1 a 1. ¿Qué pasaba en el cilindro de Avellaneda? Esto. Intenta River. Chance, la única que tuvo el equipo de Gallardo en el primer tiempo. Y responde Racing. De lo poquito, Armani comienza a hacer figura. Del otro lado, en la bombonera, esto remate. Y Rossi rebote. Y una tapada de comunal de Rossi en segunda instancia. Nos vamos al descanso. En la bombonera y en la cancha de Racing. Y Villa mete este golazo espectacular para darle el 2 a 1 a Boca. ¡Qué bomba! ¡Qué bien le pega a Villa! Boca pasaba a ganar y era todo tranquilidad en la bombonera. Claro, recién comenzaba el segundo tiempo. Y Racing responde del otro lado con este penal. Penal que sanciona el árbitro de Pinola. Los penales discutibles como siempre. Y Racing que ganaba. Mandaba una señal con el gol de Rojas de penal. 1 a 0. Racing 2 a 1 Boca. Todo seguía igual. Pero atención que va independiente. Y Rossi otra vez. ¿Qué figura? El arquero de Boca descomunal. Doble chance para Independiente. River que va al ataque. Y va a tener chance de empate. Y va a llegar justamente el colibrí. Borja. Porque todos hablan de Armani. Que fue fundamental. Pero Borja en definitiva termina marcando los dos goles en la victoria de River. 1 a 1 hasta ahí. Chance para Independiente. Y acá empieza el suspenso. Porque lo empate Independiente. Gol de Vallejo. Gran cabezazo. Y la historia estaba 2 a 2 en la bombonera. Casares con el centro. Y el empate de Vallejo. Esto era no apto para cardíacos. Porque además va a llegar este otro penal. Se agarran los dos. El árbitro entiende que el de River se desentiende de la jugada. Y si Rossi convertida era campeón. Pero Armani tapa sobre la derecha. No quedaba nada. Galván pobre. Me llama la atención lo de Copetti. Que picudió mucho. Pero acá ni siquiera se mueve para el rebote. Fíjense. Ni siquiera sale a buscar el rebote. El número 9 de Racing. Se queda paradito. Nada. Estaba en modo piedra. Copetti. Bueno. La última. De Racing Armani. Otra vez que salva. Impresionante. Y atención. Porque mientras en la bombonera. Esperaban enloquecidos. Que pasaba en cancha de Racing. Borja define. Para liquidar el pleito. Y con poquito River. Le ganó a Racing 2 a 1. A esa altura en la bombonera. Se gritaba ese gol. Y empezaban los festejos. Porque claro. Ya era imposible. Que Racing le diera vuelta el partido a River. En tan poco tiempo. Por eso. Esta tristeza en Avellaneda. Porque lo tuvo ahí al campeonato. Y este festejo. En la bombonera. Una vez que se consolidó. La victoria de River. Ante Racing. Honestamente. Yo no recuerdo un final tan atrapante. O sea. Si hemos tenido finales así de interesantes. Pero con el morbo. De que se enfrentaran los eternos rivales. En la última fecha. No lo recuerdo. Título 73. Algo que discute Sebastián Salas. Él no está de acuerdo. Con contar títulos del amateurismo. Algunos dicen. Eso existió. Y hay que contarlo. Bueno. Lo cierto es que Boca celebra. Su título 73. La copa. Que evidentemente. Había una en la bombonera. Y otra en la cancha de Racing. En los dos lugares. Tenían una copa. Un trofeo. Y la verdad. Que fue un final. Impactante. Fue terrible. Realmente. Y River. Que hace lo suyo. E independiente. Que hace lo suyo. La verdad. Racing no pudo pedir más. No pudo pedir más. Hasta tuvo dos penales. Dos penales. Que la verdad. Muchas veces no te los cobran. Son penales muy finitos. Y ayer a Racing se los dieron. Fue un final inolvidable. Y lo bueno de esto. Es que en definitiva. El fútbol no se mancha. Más allá de la pretensión de los hinchas. Porque hay mucho hincha de River. Muy enojado. Con la actuación de su plantel. Los jugadores salen. Hacen su tarea. Y a otra cosa. Y lo mismo para Independiente. Que fue y le jugó un partidazo a Boca. Como marca su historia. Y no se lo ganó. Por Rossi. Básicamente. Boca quedó atado de pie manos. Una vez que le marcó el empate Independiente. Y casi que no generó ninguna chance. Y quedó a merced de lo que pasaba en el cilindro de Avellaneda. Fue la verdad. Muy intenso. Este cierre de campeonato. Boca se consagra campeón. Y a Boca todavía le queda. La Copa Argentina. En semifinales. Y después veremos si se le da la final. Aquí en Mendoza. Me gustó mucho lo que dijo Gallardo. Gallardo dijo que. Sí, pero Gallardo en la previa. También quiero decir esto. Llamativamente llevó pocos jugadores. Raro eso. Fue con muy poquitos en el banco. Suplente. Cuando habitualmente se puede ir con mucho más. Y aún así le alcanzó. Sí, sí. No hizo. Ayer no fue un gran partido de River. Claramente. Fue mejor Racing que River. Pero le ganó. Y el detalle es Armani. Porque en un penal. Vos te podés. Qué sé yo. No sé. Si quería Armani. Se tiraba tres segundos antes. Y listo. Asunto resuelto. Pero el tipo no. Hizo lo que tenía que hacer. Yo dije lo de la selección. Porque escuché algunos comentarios que decían. Necesita lucirse. Para demostrar que está a la altura. De ir a la selección. Por eso hay mucho enojo de los hinchas de River. Que dicen Armani. Que venía jugando horrible. Ayer fue la figura. Justo. Ayer. Pero bueno. Y los hinchas de Boca. Muy raro esto. ¿No? Los hinchas de Boca gritando los goles de River. En la bombonera. Eso pasó de verdad. Y más vale. Y más vale. Obvio. Que pasó. Porque era lo que le daba a Boca el campeonato. Ya que Boca no podía asegurar su campeonato en base a su rendimiento. Por eso hablamos de una definición atrapante como pocas veces se ha visto. Con ese morbo de que River podía ayudar a Boca. El independiente podía ayudar a Racing. Eso es muy raro. Te pregunto si eso pasó de verdad. Porque después vi el móvil de algunos canales porteños. Que estaban con el festejo de los hinchas de Boca. Y le preguntaban. ¿Festejaste los goles de River? Y todos decían. No, no, no. Así que no. Hay imagen obviamente. Y no está mal además. Si es lo que a vos te permite ser campeón. Me parece correcto. Bueno. Vamos a escuchar testimonios. Tras la victoria. O el título. Realía el empate. Y el título de campeón de Boca. Este fue el momento sin dudas. Y a partir de aquí todo fue locura. Empató Boca. Nuevo campeón del fútbol argentino. Testimonios de sus protagonistas. Creo que arrancamos el año ganando un torneo. Después tuvimos la mala suerte de tener la eliminación de la Copa. Creo que eso nos golpeó un poco. No es fácil. Teníamos una ambición enorme con la Copa. Creo que el partido con Corinthians nos merecimos un poco más. La verdad que la eliminación nos pegó un poco duro. Después todo lo que pasó. La salida de Cali. Y que la verdad que era alguien muy importante para nosotros. Y la verdad que este grupo se hizo fuerte desde la unión. Desde donde pudo. Sacó fuerzas para poder revertir como habíamos arrancado el torneo. Agarramos una racha de 15 partidos sin perder. 12 o 13 en el torneo. Y más los de partido de Copa Argentina. Y creo que cuando un equipo se acostumbra a ganar puede pasar esto. Creo que en los momentos difíciles donde necesitábamos pegar, pegamos. Y la verdad que nada. Esta es la recompensa de todo el año que trabajamos, que nos esforzamos. Y que damos todo no solo por nosotros, sino por nuestra familia que nos acompaña siempre. Casi nos morimos. Estábamos con Marco ahí acostado, viviéndolo de una manera que la verdad que hasta el último momento no sabíamos nada. Y bueno, la verdad que contentos. Nos merecemos esto. Siempre al frente por la camiseta, dejando todo. Y creo que quedó demostrado. Nos merecemos ser campeones. Yo apoyé del lugar que me tocó. La verdad que esto hay que agradecerle mucho a los pibes también. Se jugaron muchos partidos entre semanas. No damos más, es la realidad. Y cuando tuvieron que jugar los pibes, lo demostraron. Y demostraron también que están a la altura de lo que pide Boca. Creo que algo soñado, algo muy lindo. Pero siempre voy a agradecer a los jugadores, a mis jugadores, al plantel. Que han luchado, han trabajado duro para poder lograr hoy este campeonato nuevamente. Y nada, simplemente decirle gracias por la entrega partido a partido que le vienen haciendo. La verdad que es algo muy lindo. Y la verdad que es algo soñado. Sinceramente soñado por esto, por ellos, por mí. El momento que uno toma la rienda de este barco. Convencido, sobre todo convencido. Y se puede dar vuelta. Y ellos lo hicieron. Ellos fueron los últimos campeones. Y volvieron a creer en ellos. Entonces era construir de a poquito. Lo pudieron hacer.